Mi querida democracia, dinos, ¿en qué te podemos servir? Servirme. A estas alturas no me han servido de nada. Todo lo contrario. Pero qué insolencia. ¿Qué dices? Si siempre hemos estado contigo. Digo lo que debí decir hace mucho tiempo. Desde hace más de tres décadas. No han hecho otra cosa que agredirme. En mi nombre generan violencia. Me invocan para legitimar sus actos. Y me piden que ponga mi mejor cara ante la tragedia de la patria. Víctima de feriados bancarios e inmigración. El pueblo siempre pagando las consecuencias. Democracia. No nos preocupemos por pequeñeces. Todo lo que dices lo hicimos por tu bien. Para protegerte. ¿Protegerme? Si sus mentiras han generado el caos. La insubordinación. La anarquía en las calles. Y algunos de ustedes. Reunidos en un hotel. No tenemos opción. El hombre no está haciendo las cosas a nuestra manera. Los cambios han ido muy lejos. Se tiene que ir. No se va nada. Porque nosotros no lo vamos a permitir. ¿Nosotros? ¿Quién es? Nosotros. Nosotros somos el pueblo. 30 de septiembre. Anoten esta fecha. Porque no la van a olvidar. Porque es el día en que triunfó el pueblo. Es el día que triunfó la democracia para siempre. No. 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 Gracias.